Mi tanquito cordobés, ¿Acaso te encontré en una noche escura? Al salir de un cabaret, de nombre francés, donde se va de la manura. Tanquito es como es, un patio de guiñez, un sueño de cantor. Roja flor de la rojal, bordada en el ojal, de un hermoso picaflor. Mi tanquito cordobés, caballo de ajedrez, trotando en la vereda. De fama de alagar, pero se gane el pan, poniendo todas las monedas. Mi tanquito cordobés, enredado en los pies, picante y compadrón. Que no tiene bandoneón, pero le sobra el corazón. A mi tanquito cordobés, mi tanquito cordobés. Llega el fin de mes, sin tener ayuda. Es feliz así como es, acepta la vejez. De fama de alagar. Mi tanquito cordobés, el antes y el después, de lo que fue y será. Es más picante que el ají, hoy se los canto aquí. Mañana así lo está. Mi tanquito cordobés, caballo de ajedrez, trotando en la vereda. Tiene fama de alagar, pero se gane el pan, poniendo todas las monedas. Mi tanquito cordobés, enredado en los pies, picante y compadrón. Que en pie le abandoneón, que le sobra el corazón. ¡Ah, mi tanquito! Muy bien, ¿eh? Si se fue con el teite. ¿Querés una pregunta? Un cago. Este no es mi proponía, es un mate. Bueno, pero cantá y quería tomar mate, quería hacer todo, la vez, tome. Bueno, lejos de los escenarios, lejos del humo, del colo. Cuando uno está solo, está más acompañado que nunca. No, pero ya hemos filosofado. ¡Ah, bebé, 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 que están luchadas! Tome. No querés que hable, ¿no? Sí, quiero que hable. Bueno, eso me la pregunta, ¿no? Bueno, no. Estamos haciendo testimonios culturales de época de la dictadura. Bueno, todos nosotros medianamente conocemos tu historia. Pero hay chicos que no, y conocen tu obra. Acordaste de redes, aunque sean recuerdos de mierda, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué volviste? ¿Por qué estamos tomando mate hoy? Porque pasó todo eso antes. Hay un escritor que dice, olvidar lo peor también es tener buena memoria. Lo que pasa es que uno no olvida lo que vivió. A esta edad, 68 años, 16 de noviembre de 2016, hoy, 68 años, uno tiene más pasado que futuro. Queda seguro. Queda este momento. Y en este momento te puedo decir que, sí, vuelven las cosas, vuelven las cosas. Pero... Vuelve el pasado porque lo tenemos más. Aunque el pasado es lo único que se puede modificar. Sí, claro. Por eso yo apelo a la memoria colectiva. Un granito de arena para la memoria colectiva, nada más. Desde el punto de vista nuestro, ¿no? Yo, si fuera productor, haría un programa que se llama El Nueva Córdoba, donde pondría música de, te digo, Lucas Heredia, no sé, Mariano, no sé cuánto, unos músicos tal de arriba. Sí, sí, sí. O sea, yo quisiera dar lo que no tuvimos nosotros en ese momento, un espacio. Por eso tu actividad y tu actividad en la policía era heroica, era inconsciente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Yo creo que era... Salvo el... Beto Conta. El rey de la universidad. Beto Esquinas. Beto Esquinas. Que me acuerdo que decía, ¿por qué no cantás esa canción de ese poeta venezolano que era Ojalá de Silvio? No podemos decir que era cubano. Entonces nosotros, por lo menos yo, ¿no? Gambeteaba el momento. No era consciente que era tan peligroso. Hasta que un día te ponen a hacer una rueta rusa y ya hice algo que es de miedo y que estabas metido en algo muy grande sin saberlo. Tal vez por estúpido, tal vez por inconsciente, tal vez por un romanticismo de... No, nosotros no éramos inconscientes de que había una dictadura. De eso éramos bien conscientes. Bueno, no te olvides que yo estaba de gira en Perú con nacimiento, María Escudero, cuando el 24 de marzo estando en Lima nos enteramos del golpe. Ahí es donde Liliana Felipe, Jorge Luján, María Escudero, que sí, ellos sí estaban comprometidos, cada uno en su sueño, en su línea partidaria, y decidieron no volver. Y yo volví de Venezuela, volví en Diciembre del 77, en Ómnibus, y ahí entre 77 y 78, hice todo lo que recuerdo a la gente. Menos de dos años. En donde vos sos culpable por tu ciudadano. No, no, el... O sea, tu responsable. Que fue... Fue tu respuesta a la dictadura. Sí. Hacer fría a la gente. Como dice Paco Grondo, es tu hijo de puta, odio en la poesía. Sí, sí. Mirá, hablando de lo que está viendo acá, salió el tema de la dictadura. Ah, el tema era cuántos desaparecidos somos. ¿Sabés por qué se ocultan a...? Yo no sé, uno solo es suficiente. Cuando se llega el juicio de Estacela, Estacela dice, con 5.000 es suficiente. Entonces, eso fijó una cifra. Después afuera, en los derechos humanos, por una lucha, se estableció 30.000 por otra convención. No, no, por eso... Yo no me pregunto si... El tema es que uno dice fuerzas armadas. El 90% de Argentina está de chocho con el golpe, ahí se la dictó. No nos engañan. Entonces teníamos que involucrar militares, curas, empresarios, vecinos, porteros... Nadie quiere saber la verdad. Todo el mundo quiere tapar. Todo el mundo quiere tapar datos porque... Como dijo Lacarró todo el día. Mi esposa hacían 5.000, 7.000, 30.000. Tienen que aparecer. Claro, por eso. Dije, no destapen. Esa es la lucha. Seguro. No es cifra. Si no, porque destapen los archivos. Cochinín decía que la mejor... Miraba acordando, no de cosas, ¿no? No de... No era chino. No era viejo borrudo. No era viejo borrudo. ¿Vos entendíamos chino? Él decía que la mejor... Luján me entendió chino. Sí, claro. La mejor lección que podía tener un revolucionario era estar preso. Pero con un día era suficiente. Mira, yo no sé si esto lo dije públicamente, pero yo en los 70... Era mi amigo de José... El segundo de leer. José Arrino Pucheta. Fuimos junto a una nocturna en los llueves, en donde ahí me echaron porque me puse novio con la profesora de inglés. Siempre te viste con la hermana, ¿no? O bueno, sí. Y un día me encontré en los... 72, 73, 74. Digo, José, quiero... Quiero ir en Tucumán a pelear, matar hijos de puta. Dice, ¿qué hijo me lleva a los ejesos para no ser? Bueno, Pucheta... Está bien. Pucheta fue detenido. Estuvo en San Martín, lo sacaron con los atiqui, lo hicieron en la ley de fugas, ¿no? Sí, con los rusos de los atinqui. Sí. Y bueno, te digo... Creo que lo mataron con de Santa Fe. Sí. Bueno, bueno. Y Pucheta, de alguna manera, me salvó la vida. ¿Y yo? Sí. Tal vez no estaría yo. Pero a lo mejor habría dos o tres hijos de puta menos, ¿no? No sé. No sé. Bueno, además había todo un romanticismo, la revolución cubana, la resistencia peronista. Seguro, seguro. Había un caldo como para resistir a los HD. Bueno, ¿y ahora más? ¿Y de ahí? Y una vejez apacible, tranquila, tratamiento psiquiátrico. No. Pobre psiquiátrico también, ¿no? Sí. Yo también soy chido. ¿Puedo estudiarlo? ¿Puedo estudiarlo? ¿Puedo estudiarlo? ¿Puedo estudiarlo? ¿Puedo estudiarlo? Sí. ¡Gol! 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 Gracias.